Riders llevo ya dos años y algo, he tratado de 10 la verdad estoy súper contento y moriría aquí en Riders. La conectividad en el mundo de los eSports ya sabemos todos que es fundamental. Pues comparando el 5G con una conexión actual muy buena te lo he encontrado prácticamente igual. Ponemos el campo de juego, ponemos la conectividad. De donde estés te conectas el 5G y vas a tener exactamente lo mismo que en casa. Es una bomba la verdad.